¡Casey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay no! ¡Perdóname! No me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¡Casey! ¿Pero cómo se te ocurrió morderme? ¡Perdón! No sé qué fue lo que me pasó. Creo que me emocioné demasiado. ¡Maldición! Así que voy a ser un vampiro. ¡Eso no puede ser! ¡Tenemos que hacer algo! No te preocupes. Para que seas vampiro yo tendría que usar mi veneno en ti. Un simple mordisco no va a hacerte nada. ¡Hay que atraparla! ¿A dónde crees que vas, perdedora? ¡Bebe un poco! ¡Es hora de que te olvides de la comida humana! ¡Tienes que ser una vampira normal! ¡No! ¡No me hagan esto! ¡Déjenme ir ya! ¿Y a dónde crees que vas, eh? ¡Mugrienta vampira! ¡Démosle un regalo! ¡Toma! ¡Ustedes ya saben que los vampiros no soportamos el ajo, así que ya basta! ¡Pues precisamente por eso es divertido! ¡Ya púdranse! ¡Toma! ¡Disfrútalo! ¡Sangre! ¡Jugo! ¡Sangre! ¡Ese lo merecía! ¡Eso le pasa por ser amiga de los mortales! ¡De hecho, son gente decente! ¿A ti quién te preguntó, perro apestoso? ¡Día! El tema que veremos hoy es... Ah, Miss Ariel, perdón por llegar tarde. Estaba limpiando mi ropa porque se manchó de salsa. ¡Ya ve a sentarte, Casey! ¡Oh! Veo que por fin probaste comida de vampiro. No entiendo, ¿a qué se refiere? Tienes la cara llena de restos de tu almuerzo. ¡Pero qué horror! ¡Qué ridícula! ¿Cómo puede tenerle tanto miedo a la sangre? ¡Ajá! Diz que vampira, pero no prueba la sangre. ¡Solación a clase! El tema de hoy va a ser la luna llena. ¡Dela! ¡Controla tus instintos ya! Lo siento. ¿Por qué tenemos que aprender sobre la luna? Eso solo es relevante para esos perros rabiosos. ¡Que ya dejes de insultarnos! ¡Yo soy la líder de esa clase y puedo decir lo que me dé la gana! ¡Compórtense! La luna llena también aplica a los vampiros. Cada vez que haya luna llena en el cielo, cualquier mordida de vampiro afecta a los humanos. ¡Oh, wow! ¿Pero qué truco tan genial? Por cierto, la última luna llena fue ayer. Espero que ninguno de ustedes haya mordido a nadie el día de ayer. ¡No! ¡Ay, cielos! Y justamente fue ayer que yo mordí a Chris. ¿Casey? ¡Casey! ¿Mordiste a alguien ayer de casualidad? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo? Si Casey llegara a morder a alguien, seguramente se desmayaría o algo. ¡Ay, tengo que averiguar cómo está Chris! Tal vez algo falló y no se convirtió en un vampiro. ¡Eres tan genial! ¡Ajá! Aunque a los hombres lobo no nos gusten los vampiros, tú eres una excepción. ¿Qué demonios ocurre ahí? Así que, ¿ahora vas a estudiar con nosotros? Ajá. ¡Chris! ¡Ay, no! O sea que sí se transformó. ¡Genial! Entonces, por fin vamos a tener un vampiro de verdad en esta escuela. ¿Qué, qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Que no somos vampiros de verdad! ¡Exactamente! ¡Ya, chicos! ¡Ya! ¡Silencio! No hay que darle una mala imagen al nuevo. Yo soy Eva, la líder del salón. Es todo un placer. ¡Ay, yo soy mía! ¡Mía me llaman! ¡Déjalo en paz, monstruo peludo! Ven conmigo, yo y Zack te enseñaremos el lugar. Vamos. ¡Rayos! Como siempre es a Eva atrayendo a todos los recién llegados. ¿Qué te pasa que no ves que estás estorbando? ¡Vámonos! ¿Pero por qué ni siquiera se fijó en mí? ¡Chris! Esto bueno, ¿no es así? Ya era hora de que Chris viniera a nuestra escuela. Creo que necesita un nuevo novio. Menos mal que a mí nunca me tocó ser tu novio o algo parecido. ¿Estás loco? ¡Eres espeluznante! ¡Ey! Si tan solo era una broma, no hace falta que me insultes. ¡Oh, mira eso! ¡Ey! ¡Miren lo que hicieron! ¡Uy! ¿Acaso alguien está ladrando? ¡Uf! ¡Hicieron que se nos cayera nuestra comida! ¡Les estamos diciendo que no coman esas porquerías en la escuela! ¡Eso es una infamia! ¡Azanguijuelas! ¡Van a haber engendros peludos! ¿Ya olvidaron que las peleas están prohibidas en esta escuela? ¡Uy! ¡Yo llego a la protectora de los hombres lobo! ¡Por supuesto! ¡Siempre está importunando! ¡Eva! ¿No te acuerdas que no solamente soy mitad lobo, sino que también soy mitad bruja? ¿O quieres de nuevo tu nariz de cerdita? ¡Lo haría con mucho gusto! ¡Vámonos, Zack! ¡Llegaremos tarde a clase! ¡Váyanse, corran! ¡Gracias, Kitty! ¡Eso estuvo genial! Soy presidenta de esta escuela y me encargo de la disciplina Si me entero de que empiezan otra pelea, se lo voy a contar a su profesora Bueno, chicos, ahora nosotros, o mejor dicho, ustedes, harán pruebas de transformación ¿Qué les pasa? Pero, ¿para qué hacemos esto? Si todos ya sabemos hacerlo Bueno, menos esta... ¡Idiota! ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no le enseñan al nuevo cómo es que se hace? Yo puedo demostrarle Muy buen trabajo, Eva ¿Por qué no lo intentas, Chris? Eso es pan comido De hecho, no es tan fácil la primera vez No te precipites, debes saber ciertas cosas ¡Oh, guau! Y usted decía que no era tan fácil la primera vez ¿Y bien? Mis respetos, chico Está claro que tienes muy buenas habilidades Eres el mejor Bueno, después de mí, claro está Muy bien Casey, es tu turno Pero si ella es una inútil Seguramente se va a convertir en gusano o cucaracha Casey, empieza Muy bien ¿Pero qué es eso? ¡Eso es más gracioso que el gusano! ¡Oh, Casey! Voy a tener que reprobarte Otra vez ¿Crees que Casey vaya a querer comérsela? ¡Claro que sí! Y luego va a encontrar una sorpresa de ajo Creo que ya es suficiente ¿Se puede saber a dónde van? ¡Eso es asunto nuestro! ¿Sí? ¡Déjenme ver eso! ¿Acaso piensan burlarse otra vez de Casey? Pues sí, ¿y qué? ¿Cómo puede uno no burlarse de un vampiro tan cursi como ella? Si me entero de que vuelven a hacer algo tan malo como esto Haré que lo coman ustedes ¿Quedó claro? ¿Qué mala suerte? ¡Sabía que tú lo ibas a estropear! ¡Pero si fuiste tú el que lo estropeó, estúpido! Solo espero que las chicas lo ha... ¿Dónde está este Chris? ¡Chris! ¡Hola! ¿Por qué ya nunca puedes hablarme? ¿Y cómo te has sentido? No te acerques a mí ¡Pero soy yo, Casey! ¡Soy tu amiga! Ya sé quién eres ¿Te molestaste porque te convertí en un vampiro? Perdón Yo no sabía que eso te iba a pasar Perdón Convertirme en un vampiro es lo mejor que me ha pasado Y ahora entiendo por qué eres tan tonta ¡Oh! ¡Oh, mira, ahí está! ¿Qué está haciendo al lado de mi Chris? ¿Tú qué haces hablando con él de nuevo? ¡Ese no es tu asunto! Pero mira qué descarada te has vuelto Te daremos una lección ¿Mía? ¿Mía? ¡Ah! ¡Oh, no, Chris! ¡Ayúdame! No, eso es muy gracioso Ok, Mía Ya es suficiente Deberíamos hacerle eso más a menudo Acá es una buena idea Y bien ¿Nos vamos? Vamos ¿A dónde vamos? Iré con Chris al café Y tú vete a ladrar un poco ¡Qué víbora! Ok, tengo que ver cómo darle su merecido a esa perdedora Pues porque así la gentusa no sospecha quienes somos en realidad Eres la chica más cool de la escuela Pues sí Y tú tienes mucha suerte de que yo te haya invitado a una cita O sea que esto es una cita ¿Te importaría? Claro que no Ah, perdón ¡Pero qué cringe! ¿Qué es eso? Stack me lo envió Al parecer la lucera estaba llorando ¿Qué hice? Ajá ¿A poco no es ridícula? ¡Ni Casey! ¡Hey, Chris! ¿A dónde va? No me basta con no ser popular Y que todo el mundo se burle de mí Además perdí a Chris ¿Por qué me está haciendo esto? ¡Case! ¡No lo hagas! ¡Chris! ¿Pero por qué estás aquí? Casey, lo siento Me porté como todo un idiota Perdóname ¿Por qué te portaste tan cruel conmigo hace un momento? ¿Y por qué no me defendiste de los demás? ¡Se suponía que éramos amigos! Discúlpame, pero no era mi intención Es que después de la transformación Mi humanidad se apagó por completo Y cuando vi esa foto Yo... Lo siento ¿Así que perdiste tu humanidad? He oído hablar de ello Pero no pensé que eso te haría actuar así Y todo esto es por culpa mía No hace falta que te culpes Me alegro mucho de ser un vampiro Y prometo que nunca te voy a volver a hacer daño Nadie volverá a hacerte daño Es que en toda la escuela se burlan de mí, Chris No podrás con ellos tú solo Pues te ayudaré a que seas popular Y todo el mundo te querrá La verdad no creo que puedas lograr eso Ten más confianza en mí Empecemos ahora mismo Empecemos convirtiéndote en morciélago Bueno, está bien Habrá que intentarlo ¡Oh! ¡Ten sorpresa! ¡De por si llegan tarde! ¿Cómo me choca esta profesora? Y ni siquiera nos enseña nada útil Ajá Tenemos a una vil bruja enseñándonos Oigan ¿Dónde están sus compañeros? Buenos días, Miss Ariel ¿Puedes decirme por qué llegaste tarde? Y también ¿Por qué traes una foto de Casey? ¿Por qué no está en clase? Seguramente la boba tiene miedo de salir de su casa Ha de estar llorando Porque es una pobre indefensa vampira ¡Más vale que cierren la boca! ¡Ya dejen de burlarse de Casey! ¡Oh, guau! Ah, Miss Ariel No se preocupe Casey está aquí ¡Hola a todos! ¡No puede ser! ¡Eso ha sido realmente impresionante! ¡Pero qué buen progreso! ¡Muy bien hecho, Casey! Creo que te mereces un 10 ¿A poco se sorprenden de eso? Yo puedo convertirme en un retrato ahora mismo Incluso lo haré en la pizarra ¡Ay! ¡Qué loser! Con esa demostración Pronto la loser de Casey será más popular que tú ¿Te gustó? ¿Pero quién demonios se cree que es? ¡Maldita creída! ¡Siéndose la desaparecida! ¡Qué payasa! ¡Pues sí! Parece que Casey lo hizo mejor que tú ¡Maldita creída! ¡Oye! ¡Dame mi comida! Ahora no es el momento de comer Tenemos asuntos importantes Esto solo es importante para ti Tú eres la que se preocupa de que la loser de Casey te supere ¡Exactamente! Y de todas formas Ya nos íbamos Lo único que haces es burlarte de nosotros ¡Alto ahí! ¿Acaso olvidas que soy la líder del salón Y que soy más fuerte que ustedes dos? ¡No! ¡No se nos olvida! Pues entonces siéntense Y piensen qué hacer con esta oveja ¿No tienes miedo de que le digamos a Kitty? ¿Y qué tanto podría hacer ella? De hecho estoy a punto de deshacerme de ella también Y voy a ocupar su lugar como presidenta Presidenta de toda la escuela No solo del salón de clases ¡Oigan! Escuchen Se me acaba de ocurrir una idea para Casey Pero tendrán que ayudarnos los hombres lobo ¡Excelente! ¡Cuéntanosla! ¡Vaya! ¿Viste sus caras, Chris? ¡Todos tenían la boca abierta! Especialmente Eva ¡La pobre pasó una vergüenza! Muchas gracias, Chris No lo habría logrado sin ti No sabes la vampira tan increíble que puede ser ¿Hola? ¿Y por qué tengo que ir? Entendido, allá voy ¿Y quién te ha llamado? Israel me dijo que fuera hoy a la clase de hombres lobo ¡Es posible que quiera entenderme una trampa justo ahí! ¡Malditos imbéciles! ¡Les tenderé una trampa! ¡Aprenderán a no meterse contigo! ¡Chris! ¡Ya basta! ¡Tranquilízate! ¡Idiotas! ¡Qué ganas tengo de partirle la cara a todos! ¡Chris! ¡Ya cálmate! ¡Me estás asustando! Perdóname Creo que me volví a pasar Tal parece que tu humanidad se desvanece cada vez más Nos ocuparemos de eso más tarde Ahora tenemos que ver la forma de que te enfrentes a los hombres lobo Tendremos una prueba de fuerza Para vencerlos tendría que beber sangre Pero yo no quiero hacer algo tan atroz Entonces te voy a buscar otra forma para que te... Menos mal que la profesora no cierra su despacho con llave Y no es muy lista Así que pude robarme Esta poción ¡Hola Chris! ¿Qué haces? Eva, vete de aquí Voy a ayudar a Casey ¿Por qué vas a ayudar a esa ridícula? Si mejor puedes burlarte de ella Yo no pienso hacer tal cosa Pero si es de lo más divertido La vida de vampiro es para que uno se divierta Escucha ¿Por qué no mejor le cambias la poción? Por este jugo de sangre Seguro vomitará Y nos burlaremos de ella Eso suena bastante divertido Sabía que te gustaría Casey, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, usted me llamó para que viniera aquí No Pero ya que estás aquí Puedes quedarte Ahorita vamos a avergonzarla Ajá, que no se te olvide hacer el cambio Muy bien, empecemos Hoy tendremos una prueba de fuerza Mia, tú primero ¡Fácil! ¡Dylan, ven a grabar esto! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Bien hecho! Ahora tú, Dylan Seguro rompo tu récord, pequeña ¡Rayos! ¡Buen intento! Eh, bueno, Dylan No estuvo ni bien ni mal Ok, ahora es el turno de Casey Ajá, un segundo Ya estoy lista ¿Qué haces? Nadie se puede perder esto ¡Sí, vamos, perdedora! ¡Vamos! ¿Qué rayos? ¡Pero qué buen resultado! No me lo esperaba Creo que empezar a beber sangre se está haciendo bien ¿Hablas de esto? Esto no es jugo de sangre Este tomate ¿En serio? Pero para que mientes Esto es exactamente comida para vampiros ¿Cómo? Pero no es posible Creo que voy a vomitar ¿Quién está ahí? ¿Zack? Esta foto va a recorrer por todo internet ¡No te atrevas! ¿Y qué piensas hacer? Ahora todo el mundo va a tratarme como una perdedora No, no me puedo creer que esos odiosos hombres lobo filmaran todo en directo Ahora todo el mundo va a pensar que Casey es cool y fuerte No te preocupes Ya veremos cómo lo arreglamos ¡Le tomé una foto! ¡Miren la foto! Fuchi, no me enseñes eso a mí Y ahora seguro la van a molestar aún más Sí, decidió que podía ser más cool que yo pero ya no se la va a acabar ¡Pero tenemos que enviarla a todos ahora mismo! ¡Olvídate de la foto! ¡Pero por qué la borraste! ¿La borró? ¿Qué demonios le pasa a ese idiota? Otra vez Chris me tendió una trampa Él iba a darme una poción de fuerza pero me dio una de sangre Pero sabías que tiene problemas con su humanidad y parece que se apagó de nuevo Bueno, eso no me hace sentir mejor Ya, todo va a estar bien ¿Una sonrisita? Eso está mejor Bueno, eso no funciona ¡Ya basta! ¡No seas ridícula! ¿Ya lo ves? ¿Tanto te costaba? Casey, lo siento Me ha vuelto a suceder Estúpida humanidad Creo que te entiendo ¿Pero qué voy a hacer con esa foto? No te preocupes Lo he borrado todo ¿Sí? Gracias Por suerte reaccioné justo a tiempo Cielos Ya son las cuatro en punto Prometí a mis padres que ayudaría en casa Ni modo, me tengo que ir Me parece que alguien está enamorada Para nada Solo somos amigos Sí, sí ¡Vamos, Kitty! Bueno, bueno Ya me callo Pero si Chris no vuelve a ser un humano pronto Será malvado para siempre, Casey Y ni siquiera van a poder ser amigos Es verdad Hay que hacer algo urgentemente Puchi ¿Pero qué es lo que apesta? Es olor a perro mojado ¡Iu! Estúpidos hombres lobos Sus pupitres huelen horrible ¿Qué aroma es ese? ¿Raíz de aconito? Ajá Es lo único a lo que esos perros tienen alergia ¿No es un poco exagerado? Tú cállate y siéntate en tu lugar Mira, nuestras sanguijuelas ya están aquí Como siempre Buenos días ¿Qué rayos me pasa? Creo que huele a raíz de aconito ¿Ustedes hicieron algo? ¿Cómo me tienen harta de sus brometas? Gracias, Miss Ariel Ahora vamos a estudiar el siguiente tema ¡Exploso! ¿Ustedes nos cambiaron nuestros bolígrafos? Y ustedes nos causaron una alergia ¡Ya siéntense! No he logrado encontrar nada aquí Pues busca bien Esos son los mejores libros de hechicería de nuestra escuela, ¿sabes? ¡Sigue buscando! ¡Eso intento! ¡No puedo hacerlo! ¡Estoy muy nerviosa! Oye No hace falta que lo estés Solamente intentas ayudar a tu Chris Ajá El problema es que acordamos vernos dentro de cinco minutos Pero llamé y su teléfono está apagado Es posible que esté ocupado ¿Y qué tal si le pasó algo malo? Tengo que ir a buscarlo ¡Gacy, caray! Hay algo más importante Pero sigo sin poder estudiar bien estos estúpidos libros Ay, de acuerdo Vete Mientras yo seguiré investigando Tal vez hable de esto con Miss Ariel Seguro que ella sabrá qué hacer Ajá ¿Estás segura de que Chris va a aceptar hacerlo? ¿Y qué te hace pensar que no lo haría? Bueno, está actuando de forma extraña Primero está bien y luego se va corriendo con Casey Mejor no empieces Todo saldrá perfecto Justo como a mí me gusta ¿Para qué demonios me has llamado? Te lo digo de una vez Tengo cosas que hacer Ay, ¿por qué las prisas? Siéntate Y hablemos ¿Sí sabes que los vampiros odian a los hombres lobo? Y tenemos una idea para burlarnos de ellos ¡Te va a encantar! Entonces hoy todo Pues bueno, está todo listo Ahora solo hay que esperar a los invitados Creo que no es todo Hace falta un ingrediente principal Ahora sí parece que todo está listo ¡Adelante! Buenas tardes ¿Qué es lo que querían? Queríamos hacer las paces Es hora de poner fin a esta enemistad entre hombres, lobos y vampiros ¿Verdad, chicos? ¡Sí! Incluso les preparamos esta cena ¡Oh, sushi! ¡Es mi favorito! ¡Está delicioso! ¡Dylan! ¡Deja ya de! ¿Qué tanto están diciendo? ¡No les entiendo! Así es Incluso les preparamos esta cena ¡Idiota! ¡Pues no! ¡No voy a dejar que se salgan con la suya! ¡No! ¡Van a ver, malditos perros! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo va a durar este comportamiento? ¡Eva! ¿Y por qué me pregunta a mí? Tú eres la presidenta de la clase Y estoy bastante segura de que tú estás detrás de esto ¡Los hombres lobos empezaron primero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora ya pueden hablar! ¡No fuimos nosotros! ¡Aja! ¡Nos invitaron a comer y pusieron una poción en la comida! ¿Y quién te obligó a aceptar la invitación? ¡Idiota! ¡Bien que querías comer gratis! ¡Te voy a romper todos los huesos! ¡Y también a tu amigo Cris! ¡Sí! ¡Ese cobarde se lo merece! ¡No te atrevas a gritarle a Cris! ¡Ya basta! ¡Están todos castigados! ¡Toda la semana van a limpiar el salón después de clase! ¡Y ahora fuera de mi vista! ¡Menos mal que salí de ahí a tiempo para evitar la rabia del profe! ¡Cris! ¿Te encuentras bien? Oye, ¿por qué no fuiste a nuestra reunión? ¿Acaso fuiste a acosar hombres lobo? Déjame en paz ¡Ya deja de pelearte con ellos! ¿Por qué no simplemente somos todos amigos y ya? ¡Que me dejes en paz! ¿Qué no entiendes? ¡Ay no! ¡Has vuelto a perder tu humanidad, ¿no? ¡Quítame las manos de encima! ¡Pero yo solo quiero ayudarte! ¡Ayúdate a ti misma! ¡Ya no quiero ser tu amigo! ¡Eres inútil, aburrida y tonta! ¡Más de un lado! ¡Kacy! ¡Ya lo tengo! ¿Y ahora por qué lloras? ¡Chris! ¡Ya perdió por completo su humanidad! ¡Y no quiere saber nada más de mí! Pues no hay tiempo que perder porque ya encontré la forma de que tu queridísimo Chris sea humano de nuevo ¡Vamos, sí! ¡Pero es que él ya no va a estar interesado en que lo hagamos! ¡En ese caso será la fuerza! ¡Ya conseguí unos polvos que lo harán dormir! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Qué onda! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan contenta? Chris al fin hizo que Casey se alejara de él y muy pronto va a ser mi novio ¡Yujú! No lo creo ¿Te estás burlando? ¡Va a ser mi novio! No, oh, escuché que Kitty le preguntó a la profesora cómo convertir a un vampiro en humano Creo que ella y Casey quieren convertir a Chris en humano de nuevo ¿Qué? ¡No! Sí, sí, por fin alguien hará que no te salgas con la tuya ¡Eso no va a pasar mientras yo esté viva! ¡Tengo que detener a esas idiotas! ¿Cuánto falta? Pronto se va a despertar Bueno, pues tenemos que poner las pociones a revolver por al menos 10 minutos De lo contrario no va a funcionar ¿Pero por qué tarda tanto? ¿Y si...? ¿Y si no funciona esto? Que no cunda el pánico Ya verás que muy pronto tu querido Chris volverá a ser humano ¡No! ¡No lo harán! ¡No! ¡Aún está lista la mezcla! Es mejor que tú la distraigas en tanto yo termino con esto, ¿de acuerdo? ¡Suéltame! ¡No dejaré que transformes a mi crush! ¡No es tuyo! ¡Yo amo a Chris y no dejaré que sea un malvado! ¡Chris nunca va a estar con alguien como tú! ¡Ya estuvo! Ahora solo hay que esperar a que Chris se despierte y se prepare para ir a nuestra cita Kitty tenemos que hacer otra mezcla ¡Vamos por los ingredientes! ¡Rápido! ¡No se va a poder! ¡Esos serán los últimos, Casey! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Por qué diablos tuve que morderlo? ¡Tien luna llena! ¡Ahora nunca podremos estar juntos! Veo que Eva ya estuvo haciendo de las suyas ¡Y tú qué quieres! ¡Largo! ¡Wow! ¡Estoy aquí para ayudarlas! ¡Miren! Tengo esto! Con esto Chris seguirá siendo un vampiro pero recuperará su humanidad ¿Es en serio? ¿Cómo conseguiste esto? ¿Y por qué nos ayudas, eh? Yo me lo tomaba antes y es lo que queda ahora. Además, esta Eva ya me tiene harto. ¡Es hora de destronarla! Pues basta de charla. Rápido, antes de que se despierte. Me alegra mucho que estés de vuelta. Bueno, o sea, finalmente eres tú, Chris. Y ya podemos ser amigos de nuevo. ¿Y tú si quieres ser mi amiga? Pues sí, claro. Si no, ¿qué más? Somos amigos. Yo escuché todo lo que dijiste mientras yo estaba inconsciente. Y yo también te amo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Vamos! ¡Felicidades al nuevo jefe de la clase! ¡Vamos! ¿Es el jefe? ¿Pero qué hay de Eva? Toda la escuela no hace más que hablar de ustedes. Eva al final metió la pata y no consiguió lo que quería. Ese eras tú, Chris. Y todo esto es gracias a ti. Eva se fue a otra escuela, así que ya no tenemos tiempo de estarnos peleando. La enemistad que teníamos era gracias a Eva. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Y ahora somos amigos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Y lo importante es que ahora que Eva no va a estar en nuestra escuela, tú eres la que va a ocupar su lugar. ¡Felicidades al jefe de grupo y a la vampira más popular de nuestra escuela! ¡Wow! Eva, ¿seguraste que soy yo? Claro que sí. Ya era hora de que vieran que tú eres genial. ¡Wow! ¡Sí! Mi niña, ¿por qué lloras? Mamá, no quiero ir a la escuela nueva. Ay, mija, no es para tanto. Mamá, en la vieja escuela tenía amigas, buenas calificaciones. ¿Y ahora? A ver, espera, las hijas de tus vecinas estudian allí. Ya las conoces. Y tu novio Eric también. Pero mamá, no quiero. ¡Uy, mía! ¡Te va a encantar! ¿Sabes cuánto dinero pagamos tu papá y yo por tus estudios? Sí, sería mejor que me dieran ese dinero. Oh, yo sé cómo animarte. ¡Regrésame a mi escuela anterior! No, estarás mejor en la nueva escuela. Pero no quiero, mamá. Si quieres, mamá solo quiere lo mejor para ti. Y apúrate o llegarás tarde. Nunca te lo perdonaré. Vamos, vamos, apúrate. Mi querido Eric, cómo me alegro de verte. O sea, ¿cómo? Él me dijo que estaría en la habitación, qué extraño. Ah, tal vez se escondió en el armario. ¡Ah, ayuda! ¡Mía! Oye, ¿te encuentras bien? Eric, qué susto. Casi se me cae el armario encima. ¿Y tú lo sujetas con un dedo? Oh, sí. Pero qué raro. Yo creo que solo es coincidencia. No manches. Eric, estoy tan contenta de verte. ¡Uh! Yo también me alegro de que ahora vayas a estudiar conmigo. ¿Sabes? La verdad no me quería cambiar de escuela. Pero a tu lado me siento más tranquila. Eric, ya vine. Prometiste que haríamos la tarea juntos. ¿Yo te lo prometí? Pues sí. ¿Lo olvidaste o qué? No entiendo nada. ¿Me puedes explicar quién es ella? Bueno, ella es Cindy y estudia en nuestro salón de clases. Ya veo. Yo soy Mía, su novia. Eric, ¿por qué no me dijiste que tenías novia? ¿No le dijiste a nadie que soy tu novia? Todo está claro contigo, Eric. ¡Mía, por favor, espera! Mmm, qué mal que apareció esa Mía. Si no, Eric sería mío. ¿No? Ya conocieron a nuestra nueva alumna. Su nombre es Mía. Claro, siempre damos la bienvenida a los nuevos estudiantes. Bueno, algo así. Gracias, Profe Harry. Me alegro de que me hayan aceptado. Oh, Profe Harry. Tienes unos dientes tan grandes. ¿Dónde? Lo has de haber imaginado. Eh, probablemente vienes desvelada, pero no pasa nada. Ahora terminarás de despertarte. Todos saquen una hoja y escribimos examen. Maldición. ¿Qué comentario tan tonto hice? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me corté! ¡Ven aquí, Mía! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Qué tienes? Ponte este curita donde está tu herida. ¿Qué? ¡Me asustó! ¡Ja! Pero si yo aún no te he... ¡Asustada! Ah, quiero decir, comencemos ya con el examen. Este maestro es extraño. ¿Qué? ¿Acaso dijiste algo? Sí, no me hagas caso. Hablo sola. ¡Ash! ¡Se acabó! ¡Ya hice la tarea de todo el año! ¿Y ahora qué haré? ¿Qué onda, Ned? ¿Ya nos hiciste la tarea? Ah, claro. Puedo hacer su tarea. Tendré algo que hacer. ¿No estás cansada de estudiar? Sal a la calle y toma un poco de aire. Obvio, no. Yo no juego durante el día. ¿Lo olvidas? Chicas, ¿puedo estar con ustedes? No, no puedes. Oye, tranquila. Sí puedes. Ahora que estamos estudiando juntas, me gustaría ser su amiga. ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Qué chido! Está bien, traeré unas botanas entonces. Cuéntanos, ¿cómo entraste a nuestra escuela? Mi madre me cambió de escuela. Dice que aquí está mejor. Yo pensé que lo hiciste a propósito, porque aquí está tu novio. Chicas, ¿qué están haciendo? ¿Quién les permitió comer comida chatarra? Ay, profe, es que se nos antojó. Se supone que solo debemos de comer sangre. Que diga, solo debemos comer comida de color rojo. ¿Qué fue eso? ¿Dónde están todos los dulces? No manches, se llevó todo. ¿Por qué dice que solo hay que comer comida roja? Lo dijo en broma, no le hagas caso. Qué extraño es todo aquí. Muy bien, les daré la oportunidad de escribir el examen de la próxima lección. Profe Harry, disculpe, ya lo terminé. Excelente, ahora todos entregamos el examen. Maldita sea, yo aún no termino. Muy bien. Mia, vamos, entrégalo. Un segundo, todavía estoy escribiendo. Te dije que ya me lo entregues. Espera, ¿cómo sucedió eso? Chicos, ¿vieron lo que pasó? ¿Qué? ¿Eric me estaba mirando de nuevo? Hey, Cindy, ya cálmate. Mi hoja salió volando. Como por arte de magia. No es justo. Déjame terminarlo. ¿Qué le pasa, profe Harry? Quítame este bolígrafo. Es plateado. No, perdón. No, puedo. Ayúdenme, por favor. Me duele. ¿Qué tiene ese bolígrafo? Ay, mía. Vas a pasar un mal rato con nosotros. No entiendo lo que está pasando aquí. A ver, dice que los vampiros le tienen miedo a lo plata. ¿Vampiros? No, no puede ser. Ahora todo tiene sentido. Aquí dice que los vampiros toman sangre. ¿Dónde está mi cóctel? Muchas gracias. Ya tenía tanta hambre. ¿Está bebiendo sangre? No, no, por favor. Mía, aquí estás. Vamos, déjame besarte. Eric, lo estás arruinando todo. Estoy espiando al profesor. ¿Y por qué haces esto? Porque creo que él es un vampiro. Mía, ¿qué dices? No puedes ver. Él bebe sangre. Voy a llamar a la policía. Oye, cálmate. No digas tonterías, mía. ¿Qué no ves? ¿Sabes qué? Ya me tengo que ir. Mejor luego nos vemos. Ah, bueno, aún no me he llenado. ¡Él es un verdadero vampiro! Chicas, chicas. ¿Qué te pasa? Te aerí con alguien más y te pusiste celosa o qué? No, es que me enteré que el profe Harry es un vampiro. Mía, ¿qué tonterías dices? ¿Cómo que un vampiro? Sí, mejor vete a dormir. Pero, chicas, el mesero le trajo sangre. Sí, ¿sí sabes que tenemos jugo de granada en la café y el profe siempre lo toma? Y después, mordió al mesero. Mía, esto ya no es gracioso. Deja de decir tonterías. Chicas, hay libros nuevos en la biblioteca. Vamos a leerlos. Ups, se me olvidaba. No saben leer. Jenny, nuestro profe es un vampiro. Ah, chicas, ¿qué le pasa? No le hagas caso. Está muy emocionada por su nueva escuela. ¡Se los mostraré! Verán que tengo razón. Chicas, ella no me cae bien. Sí, se meten por donde no la llaman. Chicas, yo me encargaré de distraerla. Mientras, vamos a la biblioteca a leer y a hacer la tarea. Ándale, ve, Jenny. Ahora todos verán que el maestro es un vampiro. Después de todo, probablemente le lamente y no se sentará en esta silla. Oye, ¿qué estás haciendo? Quiero que todos vean quién es el profe. ¿Y quieres echar pegamento en su silla? Sí, debe haberlo adivinado. Después de todo, el profe Harry es un vampiro. ¡Estás bien chiflada! Ahora sí, vamos a ver. Bien, la lección ha comenzado. Muy pronto tendremos un examen. Pero, profe Harry, apenas escribimos un examen. Ese era un examen sorpresa, pero este es el final. ¡Maldita sea! Llegué tarde. Bueno. Espero salir bien. ¡Ah! ¡Holi! Eric, ¿cómo entraste aquí? No te habías dado cuenta. Estuve aquí desde temprano. Bueno, pues les deseo a todos mucha suerte con el examen final. ¡Oh! ¡Ay, mi espalda! ¡Ah! ¡No puedo sentarme bien! ¿Es un vampiro de verdad? ¡Ah! Funcionó. Ah, y me olvidé decirles que... ¿Qué lo rompió? Ah, ¿qué? La lección ha terminado. ¡Maldita sea! ¡Así se sentó! Tal vez sí estoy equivocada. ¿Cuánto más tengo que esperar a Eric? Eric, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mía! ¿Cómo estás? Profe Harry, ¿por qué no se ve su reflejo en el espejo? No estés diciendo tonterías. Tú le echaste pegamento a mi silla, ¿verdad? ¿Yo? ¡Claro que no! ¡No mientas! Yo lo sé todo. ¿En serio? ¿Fue alguien más? Entonces, mía, tendrás las peores calificaciones y si no las corriges... te vas a arrepentir demasiado. ¡Te voy a morder muy fuerte! ¡Si es un vampiro! ¡Mía! ¿Por qué estás en el suelo? Jenny, el profe Harry definitivamente es un vampiro. ¡Quería morderme! Sí, ha de haber estado bromeando. No, eso no fue una broma. Vamos, hagamos nuestra tarea. Distraigámonos. No, necesito a Eric. Jeje, ya veo. Eric, ¿dónde estabas? Te estoy esperando mientras tú estás aquí con Cindy. Ah, sí, ya iba contigo. Solo que Cindy me pidió que le ayudara. No te preocupes. Ya no necesito a tú, Eric. Ajá. Casi me muerde un vampiro. ¿Qué? Mía, ¿qué vampiro estaría en nuestra escuela? Pues el profe Harry. Él fue quien me dijo que tendré malas calificaciones y por eso seré castigada. Mía, creo que estás loquita. Constantemente buscas disque vampiros. ¿Quieres llamar la atención de Eric, verdad? No me están escuchando. Se los estoy diciendo. El señor Harry es un vampiro. Bebe sangre, muerde a la gente y no se refleja en el espejo. Es suficiente, Mía. Vámonos. ¿A dónde? ¿A la policía? ¿Denunciaremos al profe Harry? No, al médico. Necesitas que te examine. Ya veo. Entonces quédate con esta Cindy. Eric, ¿por qué no le contaste? Ella no necesita saberlo. No todavía. Bien se lo dije a mi mamá. Que no me metiera a esta escuela. Escuela estúpida. Y aparte tengo un maestro vampiro. Mía, ¿por qué lloras? Porque nadie me cree. ¿Cómo así? Yo te creo. Mejor platícame, ¿qué pasa? Pues que el profe Harry es un vampiro. Ah, sobre eso. Me parece que estoy sola aquí. Mi mamá me envía a esta escuela. Y luego aquí no está claro lo que está pasando. Nadie me cree. No llores. Si quieres, yo te creo. ¿En serio? Sí. Tal vez tengas razón. Entonces demostrémosle a todos quienes en realidad... Eh, bueno, adelántate y yo te alcanzo. Vale. Te espero en la cocina. ¿Entonces qué? ¿Funcionó? Chicas, les dije que la distraería. ¿Y qué pasó? Ya cuéntanos. No funcionó. No, bueno, nos ayudaste un montón. Gracias, ¿eh? Oh, chicas, ahorita lo arreglo. Oh, muy bien. Jenny, más rápido. Oh, no puedo. Este ajo realmente apesta. Sí, y los vampiros los detestan. No entiendo lo que quieres hacer con esto. Leí en un libro que para deshacerte de un vampiro, debes arrojarle ajo. Oh, mía, no pensé que esto sería tan terrible. No entiendo por qué estás tan nerviosa. Yo, yo, es que siento que el olor de este ajo me entra a los ojos. No exageres, huelen normal. Ahí está. Saca el teléfono y prepárate para filmarlo. Sí, ya saqué el teléfono. Estoy lista. Ok, ahí va. Oh, una moneda. ¡Ayuda! ¿Quién trajo esto aquí? Jenny, ¿viste cómo le tenía miedo al ajo? Definitivamente un vampiro. ¿Qué? ¿Dónde? Jenny, ¿no filmaste nada? ¿Quién? Lo siento, pero me encontré una moneda. Gracias. ¿Qué oportunidad de demostrarle a todos que era un vampiro? Tranquila, ya pensaremos en otra cosa. Vámonos ya. No, bueno, la moneda sí está genial. Ah, 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 ah. Sí, necesito hacerme un manicure urgentemente. Ya no puedo seguir con estas uñas. Ah, Jenny, aquí está. Oye, ¿qué haces en el suelo? No quiero que me note. Basta, levántate rápido. Oh, wow. Mira sus uñas. Hola, ni siquiera yo tengo un asasí. ¿Cómo es que le crecen tan rápido? Probablemente sea por el jugo de tomate. Sí, es que era jugo. Y no sangre. ¿Qué vas a hacer esta vez? Acerquémonos. Entonces definitivamente nos descubrirán. No tengas miedo. Sígueme. Mira, tiene su pasaporte aquí. Hola, ¿en serio no te da miedo? No. ¡Guau! En el pasaporte dice que tiene 99 años. No te creo. ¿No me crees? Pues míralo tú misma. Espera. Dice que tiene 29 años, no 99. ¿Qué? Pero si yo vi con mis propios ojos que tenía 99. Lo has de haber alucinado. ¡Vámonos, Jenny! Tal vez sea hora de ya terminar con esto. No puedo tranquilizarme. ¿Por qué caminas de un lado a otro? ¿Cómo no puedes ver lo que está pasando aquí? Por supuesto, no puedo ver nada porque tengo problemas con la vista. Tienen un vampiro frente a ustedes y nadie se da cuenta. Todo lo que tengo son mocos y nadie se da cuenta. ¿Qué onda, chicas? ¿Las interrumpo? ¡Qué bueno que viniste! ¿Puedes palmar a la chiflada de Mia? Gracias, Jenny, por tu apoyo. Mia, ¿quieres que aún sigamos hablando? Está bien, pero entonces deberás espiar al vampiro con nosotras. Mia, ¿otra vez vas con tus bromas? Déjame decir que no son graciosas. Tengo miedo. Necesito irme a otro lugar pronto. Que vengan a ver cómo está el señor Harry. Mia, creo que lo correcto será que hablemos después, porque por lo que puedo ver, tú aún sigues mal otra vez. Pero, Eric, maldita sea, no sé qué hacer. Espérame aquí. Iré a buscarte una medicina, porque definitivamente necesitarás un sedante. Qué bueno que al menos Chloe me ayude de alguna manera. ¿Y si cambio de ropa? ¡Ay! ¡Perdón por molestar! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡El vampiro está en el armario! Sí, el sol está muy brillante hoy. Chicas, vengan conmigo rápido. A ver, cálmate. ¿Qué pasó? Como siempre, el profesor vampiro está en nuestra habitación. Pero, ¿cómo entraría el profesor a la habitación cuando no estamos? ¿Crees que puede teletransportarse? Probablemente. Chicas, deben ayudarme. Jenny y yo no podemos hacerlo solas. Cindy, ¿qué piensas? No lo sé. Quizás deberíamos ir a la habitación y echar un vistazo. Tal vez sea verdad. ¡Genial! ¡Vamos! Esperen. ¿Por qué están usando una sombrilla? ¿La sombrilla? Ah, ¿cómo explicártelo? Es que va a llover pronto. Así que ya estamos listas. Ah, entiendo. Pues dense prisa. ¡Vamos al cuarto! Chicas, él está aquí. ¿Estás segura? Por supuesto. Abran el armario. Bueno, vamos a ver. Mira, les dije que aquí estaba. Mía, está vacío. Oh, ya veo. Buena suerte. Adiós, Mía. Adiós. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Dónde está Jenny? Suficiente. Tengo que parar todo esto. Fuh, apenas encontré esta sal. Solo que no puedo tocarla. Bueno, que diga... Ven, agárrala. Dámela, pues. ¿Qué sigue? Quiero poner sal en el umbral. A los vampiros les da miedo la sal. Mía, has ido demasiado lejos. Quiero demostrarles a todos que el profe Harry es un vampiro. Mía, no. Salgamos de aquí. Espera. Quiero terminar lo que empecé. ¿Va a salir? Hey, ¿quién es quien está tocando la puerta? Oh, señor Harry. Golpeamos accidentalmente, pero ya nos vamos. No, no vamos a ninguna parte. Profe Harry ya rompió la ventana del salón de junto. ¿Qué? ¿La ventana nueva? Ahora me voy a ocupar de eso. Sí, sí. Vamos rápido antes de que abandone la escena del crimen. Sabes, deja que el director lo revise. Solo soy un maestro después de todo. Profe Harry, sin su testimonio no será posible castigar a Jack. Vamos. Mía, creo que ya te dejé muy claro que yo no puedo ir. Te dije que era una idea estúpida. ¿Viste? Ni siquiera pudo pasar por encima de la sal. Mía, estoy cansada de ti. Tenía muchas ganas de ayudarte, pero veo que simplemente estás loca. ¿Pero cómo puede ser que no te des cuenta de que es un vampiro? Adiós. Ya no quiero hablar contigo. ¿Tú? ¿Se puede? Toma esto. Mía, ¿qué estás haciendo? Uf, Eric, eres tú. Me asustaste. Tú fuiste la que me asustó a mí, Mía. Te vine a traer flores y de esta manera me recibes. Lo siento. Es que realmente me asusté. Bueno, está bien. Toma estas hermosas flores, hombre. Gracias. Bueno, tal vez finalmente podamos tener una cita. No quiero una cita. No estoy tranquila. Me siento muy incómoda en esta escuela. Mía, tranquilízate. Muy pronto te vas a acostumbrar. Por favor. ¡Ah! Espera. Ya sé cómo probar que el profe Harry es un vampiro. ¿Me ayuda? ¿Mía otra vez con lo mismo? Es que, Eric, tú eres el único que puede entenderme. Ya te lo había advertido. Estoy cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Me quedé sola. Nadie me cree. Suficiente, Mía. Creo que debemos terminar. Somos completamente diferentes. Eric, no te vayas. Tengo miedo. ¿Me estás cortando? Sí, ya terminamos. Cuando dejas de decir tonterías constantemente acerca de vampiros, entonces hablamos. ¡Quiero irme a casa! ¡Hurra! ¡Profe Harry Drácula, le deseamos un feliz cumpleaños! Es nuestro profesor favorito. ¡Ah! Les tengo que agradecer a ustedes por no olvidarse que el día de hoy es mi cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. ¿Cómo podíamos haber olvidado eso? Hoy cumple 100 años. ¡Ah! No sabía que cumplía 10. ¡Jenny! ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde está el otro cero? ¡Ups! Lo olvidé por completo. Ahora todo está bien. ¡Qué contento estoy de tener estudiantes tan maravillosos en mi fiesta! ¡Profe Harry! ¿Lleva mucho tiempo sin lavarse los dientes? ¡Nuestra Academia de Vampiros va a ser la mejor de toda la ciudad! ¡Hagamos una fiesta de piratas cuando venga el resto de los chicos! ¿Y para qué esperar cuando podemos comenzar justo ahora? ¡Hurra! ¡Fiesta! ¿Para qué necesito todo esto? ¡Bueno, mamá! ¡Sácame de aquí! ¡Tengo miedo! ¡Aquí hay vampiros! ¡Sí, mamá! ¡No miento! ¡Ni siquiera mi madre me cree! ¿De dónde viene la música? ¿Alguien tiene una fiesta? ¡Ay, qué fuerte está la música! ¡Estoy tan contenta de que seamos vampiros! ¡Ya sé! ¡No le tenemos miedo a nada y vivimos para siempre! ¡Chicas, oigan! ¿Y dónde está Eric? ¡Lo llamaré! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¡Mía! ¡Ya nos vio! ¡Todos son vampiros! ¡No puede ser! ¡Profe Harry, ¿puedo encargarme de ella? ¡No, no, no! ¡Déjenmela a mí! ¡Eric! ¡No vas a creerlo! ¡Todos son vampiros! ¡Y Jenny! ¡Nikki! ¡Cindy también! ¿También estás aquí, Cindy? Sí, corro rápido, ¿verdad? ¡Eric! ¿Qué pasa? Es que no sé cómo explicarlo ¿También eres un vampiro? Sí, y tenemos una academia de vampiros donde estamos aprendiendo a usar todos nuestros poderes ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Te gustaría beber un poco? ¡No! ¡Eric! ¡Me traicionaste! Fuiste invitada a esta escuela para volverte uno más de nosotros ¿Qué? ¿Uno de ustedes? Justo necesitamos miedo e histeria ¿Cindy? Es hora de trabajar ¡No! ¡Vampiros! ¡No! ¡No me muerdan! ¡No me muerdan! ¡Los vampiros me están atacando! ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¡Oh, qué horror! Hija, alístate rápido Pronto irás a la nueva escuela ¿Escuela? ¿Nueva? Mamá, no quiero ir a ningún lado Bueno, como así, ya lo habíamos hablado Aparte, tu novio Eric estará ahí ¡No! ¡No quiero un novio! ¿Qué tal que sea un vampiro? Seguramente tuviste un sueño terrible Sí, ma, casi me convierto en vampiro Tranquila Solo estás muy preocupada por cómo será la nueva escuela Tal vez Te preparé el desayuno y te traigo tu jugo de granada favorito ¿Jugo de granada? ¡Ay, no! Nunca beberé eso ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me pinché con algo! ¿Qué es esto? ¿Un colmillo de vampiro? ¡Mía! ¿Dónde estás? ¡Mi traviesa! ¿Haces cualquier cosa con tal de no ir a la escuela? ¡Mi guapito! ¡Abrázame! Hola, cariño ¡No! A ver Necesito calmarme Aparentemente no tengo nada Pero Solo fue un sueño ¡Pero qué tonto eres, Justin! ¡Eso es todo lo que puedes hacer! ¡Debilucho! Recuerda que para mí no eres mi hermano y te detesto ¡No manches! ¿Qué está pasando? Hace mucho que olvidaste que tú y yo somos hermanos ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¿De qué estás hablando? ¡Vámonos de aquí! Nos están viendo ¡Adiós, hermano! Baboso Solo espero que las chicas no se hayan dado cuenta de absolutamente nada ¡Que no ves allá! ¡Mira allá! ¿Dónde? ¡Qué guapo! Lo he visto en alguna parte Me pregunto, ¿qué estará escondiendo? ¿Entonces no irás conmigo a la fiesta otra vez? Lo siento, pero es que estoy muy ocupada ¿Es neta? ¿Me estás rechazando una invitación de nuevo? Ay, Kylie ¿Sabes? Has cambiado mucho desde que tus padres desaparecieron Lo entiendo perfecto Pero la vida sigue ¡Cállate! ¡Eso no es tu problema! Ah, bueno, adiós ¡Estoy mejor sola! Oh, lo siento No fue a propósito Ah, lo siento mucho Adiós Tengo muchas ganas de conocerlo mejor Hola ¿Qué hondita? ¿En serio tan fea soy? Soy muy peligroso, preciosa Será mejor que te alejes de mí Probablemente No le caigo bien ¡Rayos! Justin ya me tiene harto ¿Y si lo intento de nuevo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Qué cringe! Barbie, discúlpame Estaba equivocada Siéntate conmigo Tú también, perdóname ¿Qué es lo que quieres de mí ahora? Hola, hermanita ¿Qué rayos viniste tú aquí? Oye, oye Tranquilo, viejo Lo que pasa es que yo extrañaba a mi querido hermano Y dime, ¿cómo te encuentras? No creo ni una sola palabra de lo que estás diciendo De acuerdo De acuerdo Tengo una sorpresa solo para ti Hola, mi amor Yo no soy tu amor Así que sigues aún paseando a tu ex Ella es mi nueva asistente ¿Vendrás con nosotros? Así está mucho mejor ¡Qué hermosas flores! Creo que me llevaré un ramo a casa Vaya, pero qué linda es Oh, Teo ¿Qué estás haciendo aquí? Iba a pasar por aquí Así que decidí venir a saludarte ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Auch! ¡Duele! ¡Demonios! Ese olor Yo no lo soporto Oye, ¿estás bien? ¿Por qué te volteas? Eh, se me metió algo en el ojo Eh, bueno, ya es hora de que me vaya Adiós ¡Ay, rayos! Ah, ¿cómo es que hace eso? Mmm, interesante Se parece mucho a la chica que a Teo y a mí nos gustaban ¿Y qué tiene que se parezca? Puede ser Ya olvídate de ella No recuerdo que alguien pidiera tu opinión Ah, ¿sí? No dejaré que esa chica tonta se quede con mis amigos Paz y tranquilidad Paz y tranquilidad Me gusta pasar tiempo a solas conmigo misma Hola, hermosura ¿Podríamos conocernos? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué es lo que quieres de mí? Solo mírame a los ojos ¿Qué cosa dices? Tú serás mía Sí ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasa a mi don de convencimiento? ¿Qué diablos está haciendo él aquí? ¡Justin! ¡Aléjate de la chica inmediatamente! Esto solo es el comienzo Yo definitivamente tendré lo que quiero ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí Ah, ¿entonces conoces a ese tipo? Sí, así es Lo conozco, pero no quiero hablar de eso Bueno, está bien Muchas gracias Ash, pero qué tonta Él solo quería ayudarme Y yo imaginando cosas Tengo que irme Todo está muy raro ¿Cómo es que Teo conoce a ese tipo? Tal vez sea su amigo O su hermano ¿Hermano? No lo creo Ni siquiera se parecen A veces como me hacen falta mis papás Ni siquiera se te ocurra verla a los ojos Ahorita le voy a dar su merecido a esa tonta Por coquetear con Teo Que comience la diversión Oh no Barbie podría salir lastimada Tengo que salvarla Teo, ¿qué demonios estás haciendo? Salvándote ¿De qué? Justo de eso Ay, ¿qué hay de mí? Caramba Gracias ¿Qué haría sin ti? Demonios Teo, Metiche Me arruinó todo Bueno, no pasa nada Ya volveré Pero no entiendo ¿Cómo es que llegamos aquí tan rápido? Eh, ¿cómo que tan rápido? Pues así nada más Bueno, ya me tengo que ir Nos vemos después Jin, casi me descubre Ay, ¿cómo se quitaron tan rápido? Todo esto es muy extraño Es lo que te estoy diciendo desde hace rato Espero que Teo no me corra de aquí Hey, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo lograste encontrarme en primer lugar? Ah, no fue difícil encontrarte Eres el único que vive en una mansión tan lujosa Ok, ya veo ¿Y a qué es a lo que viniste? Ah, quería agradecerte por salvarme de ese basurero volador y apestoso Ah, ¿puedo pasar? Pues... Está bien, pasa si quieres Jugo de granada ¡Qué padre K! Finalmente Lo siento Lo siento mucho Tenía mucha sed Qué extraño es todo esto ¿Cuánta cochinadita vieja tienes? Sí Es que a mí me encanta coleccionar antigüedades Ah, ¿y qué es esto? ¿Eres tú el de la portada? ¿Yo? Claro que no, es mi abuelo No le creo nada Oh, ¿qué es esto? ¿Una pelotita? Me encantan Ten mucho cuidado Tengo muchas cosas frágiles aquí ¿Cómo la atrapaste tan rápido? Solía jugar tenis y tengo muy buenos réplicos Ya mero Sabes, creo que es hora de que mejor te vayas de aquí Sí, por supuesto Pero, ¿puedo pasar a tu baño? Ajá, sí, claro Al fondo a la derecha Creo que estoy perdida Hmm, qué habitación tan interesante Bueno, hola Barbie ¿Tú otra vez? ¿Quién eres y qué haces aquí? Oh, yo solo deseo ser tu amigo Ajá, sí, claro Ya mero te creí ¿Alguien alguna vez te ha dicho que tienes unos ojos preciosos? Basta, no voy a caer con eso Y si me portara bien, entonces, ¿qué dirías? Ey, aléjate ¿En serio te crees tan especial para rechazarme a mí? Tú solo eres alguien común y corriente Soy más fuerte Ya te dije que me dejes en paz Estúpido ¡Descuida! Estoy seguro de que no puedes soportarme, puedo sentirlo ¿Qué fue eso? ¿Acaso te enamoraste de ella? Me parece que ya te había dicho que debes ocuparte de tus propios asuntos ¡Qué fastidio! ¿Puedes creerlo? Y ese tipo extraño estaba en la casa de Teo ¿Tal vez sean familiares? ¡Es Teo! Lo siento, Kylie, tengo que irme Y se hace llamar mi amiga ¡Teo, espera! ¿Qué es lo que quieres? ¿Puedo sentarme contigo para que hablemos? Está bien, súbete ¿Por qué decidiste irte sin antes despedirte? En tu casa me apareció de la nada ese tipo extraño que vimos en el café ¿Quién es él? ¿Qué? ¿Y qué es lo que te dijo? Él es mi hermano ¿Tu hermano? ¡Oye! Bájate rápido de ahí ¿Y eso como por qué? ¿Por qué te estamos robando el auto? ¡Estúpido! ¡Maldición! ¿Y ahora qué hacemos, Teo? Ahorita lo arreglo Quédate en el coche ¡Haz que se baje la chava también! ¡Yo mismo decidiré qué hago y qué decido no hacer! Ok, tranquilo, tranquilo, hombre Ya entendimos Bien, eso espero ¿Estás bien? Así es, te voy a llevar a tu casa ¡Ja! Creo que ya sé lo que hay a hacer ¡Ey! ¿Qué es lo que quieres? Les propongo trabajar para mí Por una buena cantidad de lana Gracias por aceptar venir a mi casa Muchas gracias por invitarme Ah, entonces ¿Por qué tu hermano y tú se pelean? Todo es culpa de una ex que tenemos en común Ella fue quien hizo que nos peleáramos ¡Qué gacho! La verdad es que no quiero hablar de eso ¿Y qué tal si mejor cortamos el postre? ¡Auch! ¡Tus ojos están rojos! ¡Eso no es cierto! ¡No, no soy tonta! ¡Qué extraño! ¿Te lastimaste feo? Déjame ver No es cierto Todo está bien ¿Pero cómo? Si yo misma vi cómo te cortaste Yo no me corté Esa cicatriz es demasiado vieja Perdona, ¿sabes? Creo que me voy No creo ni una palabra de lo que dice Definitivamente está escondiendo algo ¡No puedo encontrar nada! ¡Mira, mira lo que encontré! Teo dijo que ese era su abuelo Pero yo no le creo Bueno, considerando todo lo que me has dicho Yo creo que no es humano Entonces, ¿qué es? A ver, tengo que prepararme para la clase ¿Quién está ahí? ¡Maldición! Está cerrado ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Me estabas esperando? ¡Oh, ¿qué acaba de pasar? ¡Qué rayos eres! No me digas que aún no lo has adivinado ¿Acaso no eres inteligente? ¡Oh, no sé quién eres! ¿Quién eres? ¡Dime! Entonces, será mejor que le preguntes a mi hermano al respecto Con eso de que ya son muy cercanos ¡Ya me tienes harta! ¡No quiero que te me vuelvas a acercar! ¿Pero adónde vas? Yo aún no he terminado contigo Yo decidiré qué hacer y cuándo hacerlo ¿Qué estás diciendo? Solo causas lástima ¿De verdad estás segura de que quieres que te deje ir? ¡Oh, qué encajoso eres! ¡Déjame ir ahora! Pues como quieras No bueno Ahora sí, ya me tiene harta ¡Teo! ¡Abre de inmediato! ¡Necesito hablar contigo ahora! Barbie, ¿ahora qué te pasó? Ya dime la verdad ¿Quién eres realmente? Bueno ¡Me lo imaginaba! ¡Espera! Soy un vampiro ¿Qué? ¡No! ¡No me toques! Barbie, por favor, escúchame ¡Déjame ir! ¡Eres un monstruo! Así es ¡Yo soy un monstruo! Desde hace mucho Pensaba que eras un poco extraño Tú Tú me gustaste desde el primer día en que te di Pero Tengo mucho miedo de lastimarte Yo soy muy peligroso, Barbie ¿Y por qué vives entre la gente Si eres tan peligroso? ¡Estoy tratando de controlarme! ¡Yo te tengo miedo a ti y al loco de tu hermano! Entonces dime cómo supiste que éramos diferentes al resto ¡Tu hermano me dijo! ¿Qué? Aparte de tonto ¡Es un chismoso! Entonces vamos, ve con él y dile a él que te cuente todo ¡Eso haré! ¡Déjame ir! ¡No quiero verte! Si quieres No, no, así no puedo ¿Eso es por Justin? Lo siento ¡No olvides que es secreto! ¡No se lo vayas a decir a nadie! ¡Qué buenos tiempos aquellos! ¡Aquí estás, idiota! ¡Ey, hermano! ¿Qué te pasa? ¡Dime por qué andas detrás de Barbie! ¡Ella es mía! Eso aún no es un hecho ¡No puedo permitir que ustedes dos estén juntos! ¡Tú eres un vampiro y la vas a lastimar! Tal vez eso es lo que ella necesita Y, por cierto, nada de eso me importa Después de todo, su primer beso fue conmigo ¿Qué? ¡Yo te odio tanto! Pero qué lindo se ve cuando se enoja ¿Neta los dos están enamorados de esa tonta? ¡No puedo creerlo! Kylie, no le digas a nadie Pero... ¡Teo y Justin son vampiros! ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Oh, perdón No tengo idea Tengo mucho miedo por ti ¡Oh, Teo! ¡Hola! Lo siento, Kylie Tengo que irme de nuevo No te enojes ¡Ay, Barbie! Como siempre, metiéndote en historias incomprensibles De las que luego no puedes salir No entiendo cómo es que pudo besar a mi hermano Ya lo pensé bien Y me di cuenta De que no me importa si eres un vampiro o no De todos modos, me gustas mucho ¿Quieres ver la cara? Tú primero besas a mi hermano ¿Y ahora estás saliendo con que ahora yo te gusto? ¡Teo, escúchame! ¡Teo! Yo sé que no eres así ¡Tú no sabes nada de mí! Tú también me gustabas a mí Hasta que me enteré que habías besado a mi hermano ¡Eso fue un error! Dime por qué lo besaste Sucedió por accidente Y aparte, pensé que no te gustaba para nada Ok, no pasa nada Perdóname Tú también me gustas mucho Es solo que estoy preocupado por ti ¿Qué onda, Barbie? ¿Acaso Teo ya te lo contó todo? Pues muy bien No me asusta para nada Tú y yo, Justin, hablaremos más tarde De cómo te aprovechas de los demás Sí, por cierto Teo y yo ya somos novios Me alegro mucho por ustedes ¿A dónde van? ¿Puedo ir con ustedes? ¡No, Sara! Vete de aquí Yo te llamaré cuando te necesite ¿Ah, sí? Esta fue la gota que derramó el vaso Necesito apurarme para llevar a cabo mi brillante plan Oye, Barbie ¿Sabías que tu amado Teo te esconde muchas cosas? Justin, ya cállate Por ejemplo, él ni siquiera te ama ¿De qué habla Teo? Érase una vez nuestro dulce Teo Que amaba a una chica ¿Acaso ella no te recuerda a nadie? ¿Qué? ¡Pero soy yo! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ya cállate! ¿Pensaste que podrías verle la cara por siempre a esta chica? ¡No es cierto! ¡Eso es una mentira! ¡Los dos son un par de tontos! ¡Déjenme en paz! ¡Barbie! Él solo me estaba usando ¿Cómo se atreve? ¿Te gustaría que te animemos? ¿Qué quieren de mí? ¡Yo quiero que todos me dejen en paz! Lo siento, Barbie, pero no podemos ¿Cómo es que saben mi nombre? Hola Barbie Tú eres la novia de Justin, ¿verdad? Pues verás Tú te cruzaste en mi camino Y yo no perdono esto Tú vas a venir con nosotros ¡No, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos, ya cállate! ¡Teo, Justin! Ni lo intentes De todos modos no te escucharán Mira, está a punto de desaparecer El plan funcionó a la perfección ¿Es necesario que los chicos también se alegren? Ya déjate de esas niñerías Tienes que encontrar a Barbie Y disculparte con ella Por primera vez puedo decir Que estoy de acuerdo contigo Ya pueden olvidarse de ella ¿Qué es lo que hiciste? Me deshice de ella ¿Qué, qué? ¿Pero cómo te atreves a hacer algo ¡Sin mi permiso! Lo hice Para salvarnos a todos ¡Estúpido! Es tu culpa, Justin Por traerla a este lugar Ok Ahorita lo arreglo ¿Dónde está Barbie? ¡No me mires así! ¡No te diré nada! Está en una casa abandonada ¡Maldita sea! ¿Cómo haces eso? Bien hecho, Justin Ya vámonos Yo solo quería que estuviéramos felices ¡Sin esa estúpida Barbie! ¡Déjenme ir, por favor! ¡No le diré nada a nadie! Estamos esperando a que tus amigos vengan por ti Y así ellos van a caer en nuestra trampa ¡Ja, ja, 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 ¿Por qué vendrían? Barbie, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Vale, ya vámonos. ¿Pensaron que ya todo había terminado? ¡Cuidado! ¡Muchas gracias, Theo! ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué padre que hicimos una fiesta celebrando mi rescate! Cuando me contaste todo, pensé que me volvería loca del miedo. ¿Estás segura de que Justin no vendrá? Segura, sabes que yo te elegí a ti. Por cierto, ya me acordé de dónde te vi, en mi sueño. ¡Ya llegó por quien lloraban! ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy de acuerdo con la elección de Barbie. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Qué guapo! Yo quiero pelear por ella. Como quieras, Justin. Te propongo unas forcitas en la mesa. Bueno, igual voy a ganar. Chicos, ya párenle. No quiero que se lastimen por mi culpa. Lo siento, hermano, pero siempre he sido el más fuerte. ¡Eso no cambia absolutamente nada! ¡Claro que lo cambia! Ahora tú eres mi novia. Tengo una idea mejor. Estaré con el que me gane a mí. Claro, mi amor. Como tú digas. Recuerda que tus poderes no funcionan conmigo. Pero, ¿pero cómo? Ni siquiera puedes vencer a una chica. Teo, apestas. Pero esto no puede ser posible. Después de esto, ni siquiera sé con quién debería quedarme. Es broma. Todavía amo a Teo. Lo siento, Justin. ¿Qué? Gracias, Barbie. Definitivamente no te vas a arrepentir. Lo siento, chicos. Y tú, Barbie, perdóname. No los molestaré más. Espera. Ya no estoy enojada contigo. Puedes quedarte. Gracias. Barbie, puedo hablar contigo un momento. Pero solo un ratito. Recuerda que ella sigue siendo mi novia. Yo soy mejor que Teo. No, dame una oportunidad. Lo siento, Justin, pero yo amo a Teo. Tú te arrepentirás de esto. Te lo aseguro. Justin, ya párale. Ya no es divertido. Vas a ver. Vamos, déjame salir. Solo era una broma. Pues no. Deberías pensar bien en tu comportamiento. Barbie, déjame salir de inmediato. Justin. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Tú eres Kylie? Sí. ¡Huef! ¡Hehue! ¡Hehue! ¡Huef! ¡Huef! ¡Suscríbete al canal!